N.E.B.T. estaba con vos yo no los quiero tener vos y no los quiero tener yo ¿qué te parece si los llevas al lugar donde las compraste? donde las encargaste, mejor dicho y vas pagando claro, cuando llegan al cupo y se viene mejor porque las tenían exhibidas viene otro otra vez y se las lleva entonces ayer en realidad le llevé a la iglesia quedamos encontrados en la iglesia le llevé el dinero me trajo el recibito y ella tenía otro dinero que había recaudado entonces me dijo ahora me mandó un mensaje ya pagamos la mitad muy bien entonces esto queda abierto algunos amigos que se habían comprometido necesitamos así en un número redondo 3.500 pesos faltan no es nada y después nos faltan 4 litros de barniz y 5 de pintura eso no tengo idea de los precios pero ya los vamos a juntar por ahora vamos por los 3.500 pesos para las flores bueno les pedimos a los amigos que estén dispuestos a colaborar que se acerquen a la radio por favor que nos atracan a llegar ese dinero así hacemos lo más rápido posible y el 8 de diciembre vamos a tener todo divino así en la hervita pero hacerlo con tiempo vamos a tener unas lindas fotitos bueno vos vas a tener tiempo vas a estar entera no vas a estar así no, no yo estoy re bien sí me siento estoy bien estoy descansada tengo la mente despejada tengo estoy bien ¿y le diste al pollo o no? no no le di al pollo yo sí ah mirá pero comí cazuelitas pedí a unos chicos de cerca de casa estás de lo más diverso estoy diversa sí vamos por la diversidad por la diferencia por la fusión por la mezcla yo le pedí el pollito a Rodolfo el viernes me lo trajo 8 y media tempranito sí mirá qué voy a decir es el pollo qué puedo decir del pollo pero vos no así que no le diste el pollo no nada este fin de semana no cazuelitas de verdura la verdurita verdurita y vino bueno un vinito tengo que tomar estás a full con la verdurita entonces bueno para estar livianitas bueno bueno listo vamos a las noticias es la voz que día a día que te acompaña compañera en el trabajo y el hogar NBR es la radio NBR está con vos NBR está con vos con vos люблю con vos chau en mi en mi ones